Seguimos dialogando con Andrés Piñeiro, editor de unas cartas escogidas de Martín Adán. Vea como personaje de nuestro entorno literario. Martín Adán es evidentemente un personaje de época. Yo no consigo ahora a un Martín Adán, estaría desfasado. Completamente. A nadie le importaría que fuera con la travesía de extravares, sinceramente. Pero parte del encanto, entre comillas, que ejerce este poeta, se debe precisamente a esta parte circunstancial, anecdótica, alcohólica, bohemia, que es al margen de la literatura y la poesía. Sí, yo parte de lo que he venido trabajando sobre Martín Adán, investigando, es para tratar de revertir esa imagen. Porque yo recuerdo un texto de Kundera, que él habla de la inmortalidad. Entonces, Kundera se pregunta, ¿realmente qué recordamos de los hombres? Y cada vez recordamos aspectos menos esenciales de su vida. Recordamos si era homosexual, si tomaba, si no tomaba, si se peinaba con la derecha o con la izquierda. Cosas que no importan, finalmente. Lo que importa es un señor que se ha pasado toda su vida, y de ahí viene mi admiración por Martín Adán, entregado totalmente a la escritura poética. O sea, Martín Adán dejó todo lo que una persona, digamos, convencional puede tener, ¿no? Es decir, no se casó nunca, no tuvo hijo, no tuvo empleo, salvo este episodio fugaz por el Banco Agrario en Arequipa. Una persona enteramente, ¿no? Una persona enteramente entregada a la literatura, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo rescatable de Martín Adán, ¿no? Una persona que en todas las circunstancias que hemos visto ha publicado La Casa de Cartón, ha publicado su tesis doctoral, ha publicado nueve esplendios poemarios, y hay mucho material que todavía espera ser difundido, ¿no? Ahora, él también, desde el punto de vista, digamos, de su percepción respecto a su propio organismo, él creía que ya estaba mal, porque usted verá ahí en la conversación que tiene con Alberto Benavés, le dice, bueno, doctor Benavés se ha aceptado, ¿no?, esta entrevista y todo, pero usted va a conversar con una persona que ya terminaba, ya prácticamente yo soy un difunto, ¿no? Entonces, él tenía esa percepción. Sí, se lo dice también a Mario Campos, ¿no? Dice, usted tema la muerte. No, pero cuando muera no quiero estar presente, ¿no? Como que la veía estar cerca. Sí, seguramente, ¿no? Pero él, mucha de la actitud de Martín Adán es hacia la depresión, ¿no? No lo veo, o sea, él no tiene un poemario de la euforia, por ejemplo, ¿no? No hay un canto a la vida, ¿no? Los temas de él son recurrentes a la muerte, ¿no? A la pérdida, al dolor humano, al sufrimiento. Por eso hay un trabajo con el que me gradué en filosofía, es Desventura en Extramar, que recojo esta idea de Hegel de la conciencia desventurada, la conciencia desgarrada, la conciencia cristiana, que ve en el mundo más bien el dolor, ¿no? El dolor, el sufrimiento, es válido. Realmente eso nos enaltece, nos prepara, ¿no? El mundo es visto como un valle de lágrimas. Entonces, todos estos elementos están en la obra de Martín Adán. Perdón, este... Recurrentemente, ¿ah? No sé si usted sabe la observación de Borges. Acaba usted de decir el valle de lágrimas, ¿no? Es una observación certera de Borges, ¿no? Cuando él dice, ¿por qué valle? Es decir, debería ser río de lágrimas, ¿no? Que es más lógico. Claro, es mucho más lógico. Como de lágrimas esculpidas en el sarco. Sí, pues, claro. Ahora, lo que pasa es que no deja siempre de sorprender, ¿no? Que una vida que pudo tener otro rumbo, o que pudo tener, digamos, un desenvolvimiento más fructífero, haya sido como fue, ¿no? Pero es que eso no tiene arreglo. Y sencillamente fue así, ¿no? Creo que, visto a la distancia, si hay algún tremendismo en esto, o hay un exceso anecdotario, se tiende también así a desdibujar, digamos, al poeta, porque vamos a terminar reduciéndolo a la cosa circunstancial. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Martín Adán, es el último poeta que tenemos casi en esas circunstancias, ¿no? Hoy por hoy, inclusive los poetas de los 70, de los 80, que tuvieron una actitud, ¿no?, parricida con la tradición poética, hoy por hoy son profesores, no solo en el Perú, sino en el extranjero, en Estados Unidos, se dedican al periodismo, no hay un poeta que esté excluido de la sociedad o del ámbito, ni siquiera el poeta más radical, ¿no? El poeta que más se enfrentó al régimen, el poeta que salía a las calles, etcétera, etcétera, tiene una vida más o menos holgada y dentro de algún oficio, Marco Martos, porque él es presidente de la Academia Peruana, leen o director, o estuvo ahora hasta Ricardo Silas Antisteba, ¿no? Entonces, ya no hay, yo no creo que esa imagen de Martín Adán totalmente alejado de la realidad, ¿no?, el poeta maldito, ya, yo hoy por hoy creo que no se sostiene, ¿no? Yo creo que se está perdiendo esa imagen y creo que para bien, ¿no? Martín Adán tuvo todo lo que puede tener un ser humano, inclusive en abundancia, ¿no? O sea, viene de una familia principal del IME de Pacasmayo, estuvo en el colegio más prestigioso del momento, el colegio alemán, al lado de Bethphalen, de Núñez, de Abril, en ese colegio estuvo Luis Felipe Alarco, o estuvieron los hermanos Salazar Boondi, Alberto Vane de Reina, tuvo profesores como Luis Alberto Sánchez, o un sabio botánico como Augusto Weberbauer, estuvo Alberto Ureta, Emilio Guidobro, tuvo una educación privilegiada, en un hogar privilegiado, ¿no? Y con rentas en, qué sé yo, casas de campo, en los ranchos en Barranco, qué sé yo. Después estuvo, estudió Derecho y Filosofía, ¿no? Entonces pudo tener dos carreras, con todas las condiciones. Y de repente opta, ¿no? Opta por la poesía y con todo lo que eso pudiera traerle de adversidades, ¿no? Ahora, ¿en cuánto...? Lo bueno de Adán, perdón, nunca se queja. No hay una sola queja. Y eso me parece que también lo enaltece, ¿no? Ahora, usted, y no solamente usted, pero a usted le he oído decir más de una vez que Martín Adán era católico. No practicante, pero que, digamos, lo signó el catolicismo. ¿En qué sentido? Yo creo que él, en ese momento, tiene problemas con su homosexualidad, ¿no? Yo creo que él, inclusive cuando él escribe... Bueno, pero entonces él hacía caso a la Iglesia. Yo diría que en gran parte de su obra, no siempre... Porque, digamos, una lectura de los evangelios no autorizaría esa discriminación en absoluto. Esa discriminación es la del Código de Derecho Canónico, ¿no? Y de todo lo que han dicho los santos padres, pero eso no está en los evangelios. Inclusive él, cuando termina... No recuerdo, creo que era el... La mano es así, le da al padre Gerardo Alarco, y le dice, dime algo, dime si hay algo en contra de la Iglesia, por favor, para corregirlo. Ah, ¿sí, no? Sí. Eso también me sorprende porque yo acepto a Martín Adán hasta el 50 con esa actitud, digamos, de cierta ortodoxia con la Iglesia Católica, ¿no? En sus escritos. Pero de ahí en más, no, al contrario. O sea, Martín Adán rompe con su estilo en la Escritas Ciegas y luego en la mano de Sacida aparece una serie de vocablos que él jamás hubiese empleado en la primera etapa, ¿no? O sea, un lenguaje culto, lleno de arcaísmos, de referencias bibliográficas, con riqueza filológica. Él deja eso y comienza a escuchar unas palabras como Machu Picchu, épica del pen erecto. Y allá la chola culona, terror de tranvías y transeúntes. O fornico como mis religiones. No temas, Machu Picchu, ningún daño te causará Neruda. Eso, impensable, ¿no? Claro. Pues yo creo que sí, en algún momento, en un momento determinado, y eso es lo que yo sostengo en mi texto, hasta el año 50, más o menos, aparece una conformidad en su poesía y en su vida creo que tiene que ver con el hecho de no haber aceptado su homosexualidad, que tengo entendido lo perturbaba, ¿no? Nunca fue pública, nunca... Bueno, pero en esa época... Sí, en esa época era muy difícil, sí, ciertamente. Era muy difícil, digamos, salir del clóset. Sí, sí, ahora... Claro, ahora han cambiado las cosas, ¿no? Pero... Ahora ya no llama atención que alguien salga, por ejemplo. Sí, no, y cuando se hablaba, digamos, de algún personaje de nuestras letras o de la política, se hablaba siempre, pues, en voz baja, ¿no? Y además como una presunción no siempre fundada, pero se deslizaban esas cosas. Sí, como de la Río Agüero, ¿no? José de la Río Agüero. Sí, sí, sí. Pero también se ha deslizado eso. Claro, pero nadie lo evidenciaba, ¿no? Martín Anse, hay una anécdota que comentaba él mismo de eso, pero en fin, ¿no? Sí. Yo creo que en un momento lo he perturido, yo creo que hacia la etapa final ya no tanto, ¿no? Ajá. Pero él alguna vez en su niñez, etc., fue un practicante, practicante del catolicismo, o iba a misa, las tías influyeron, ¿cómo es eso? Las tías iban, pues, a la iglesia, ¿no? En la esquina de la casa, creo, el Sagrado Corazón. Ahora es Calla Purímac, ¿no? Sí, sí. Y también iba a la Asociación Cristiana de Juventud, ¿no? Pero al parecer lo hacía de muy mala gana, ¿no? Ya. Yo creo que él albergaba así una creencia, pero no había una práctica católica, al contrario, ¿no? Más bien rechazaba, los domingos él se iba temprano para no ir, o cuando iba, no recuerdo la mía, que lo llevaba a la Asociación de Cristiana de Jóvenes, él también se desaparecía. ¿Pero hay alguna declaración así expresa de que creía en Dios, o algo que él, digamos, como Vallejo, se dirige a Dios? No, no. No hay. Salvo esta anécdota que él refiere, que le dice al padre Gerardo Alarco, si es que tú encuentras algo en contra de la doctrina cristiana, retíralo, ¿no? Total confianza. Más allá, que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Pero, este... Ah, me están indicando. Eh, que debemos finalizar. Vea, eh... Lo felicito realmente por esta nueva contribución, porque así nomás no se hace esta labor de recopilación, porque hay que tener mucha paciencia, eh... mucho seguimiento, además. Y hay que saber valorar, ¿no? Como en este caso, valorar debidamente, y usted lo hace, la obra de este gran poeta. De modo que, de una vez más, le agradecemos su valiosa colaboración en este programa. Y con ustedes, hasta el segmento final de la función de la palabra. No. Tapos al aharon. No. Así. Gracias por ver el video.